Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Son las 10 con 36 en la Ciudad de México y hace unos momentos José Manuel Figueroa habló acerca de la muerte de su padre, de Joan Sebastián. Vamos a verlo. Mi padre, ante todo, un tiempo de este proyecto, creo que ya merecía descansar. Una persona que he luchado durante muchos años, estaba cansado y quiero aclarar, y quiero subrayar que no lo mató el diálogo, lo mató los golpes que recibió de la vida en el corazón. Hoy nace la inmortalidad de Joan Sebastián. Y bueno, yo estoy aquí para presenciar. Las palabras de José Manuel Figueroa, que de pronto pueden confundir porque dice que no lo mató el cáncer, sino los golpes que le dio la vida y le rompieron el corazón, bueno, pues todos sabemos que tenía un problema médico muy, muy serio. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.